¿Qué tal mi gente? Estamos en la colonia San Martín, en la privada San Francisco. Estamos en la fábrica de cajeta, la misma, para una cápsula más de cómo lo hacen. El tema de hoy será... La cajeta. Vamos para allá. Lo principal para hacer cajeta, ¿qué se necesita? Azúcar, glucosa, carbonato y leche de vaca. ¿Y en qué cantidades va cada ingrediente? En 100 litros de leche lleva 25 kilos de azúcar, 5 kilos de glucosa y 100 gramos de carbonato. Yo veo aquí que tienes varios casos, ¿aproximadamente cuántas latas de cajeta sale de cada caso? Dos latas y media de 100 litros de leche. ¿Y cuánto tiempo duran los ingredientes en el caso para que quede bien la cajeta? Aproximadamente de dos horas a tres horas. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! hay algunos ventiladores sobre cada caso para qué sirven estos ventiladores para cuando sube la espuma cuando está hirviendo para que baje y no se tire si no se checa continuamente qué pasa se quema la cajeta una vez ya terminada la cajeta a dónde se pasan de ahí a lo que es el enfriador y ahí que tiene que hacer uno ahí dura aproximadamente media hora para para enfriar la cajeta para que no se corte y también se tiene que estar checando sí para hacer cajetas de sabores vemos que hay de nuez y de vainilla como se hace como se le cuál es el ingrediente a toda la cajeta es igual el procedimiento es lo mismo nada más lo que es la cajeta combinada se le echa a lo que es el alcohol a la de nuez y la de vainilla se les echa esencia y se les echa mientras están en el caso o ya en el enfriador en el enfriador ya del enfriador pasa la lata sí y ya de ahí a las dulcerías dulcerías pues ya vieron amigos el proceso de la cajeta que sería de la vaca al caso del caso a la lata y de la lata a su casa esto es algo de lo mucho que nos ofrece san juan de los lagos algo delicioso que pueden tener en su casa esto fue todo por hoy muchas gracias mi nombre es asmí vasquez antonio gonzález